Según la personería municipal, 219 familias se han desplazado del occidente de Medellín este año. Advierten que en zonas como Alta Vista, por ejemplo, se requiere, además de la intervención militar, más acompañamiento de la oferta institucional. Reconocen que la disputa por el control del microtráfico en el occidente como zona estratégica de transporte de armas agudizó la problemática. En Robledo no solo sufren por el desplazamiento. El incremento en el número de homicidios allí, detrás de la comuna 10, el centro, la segunda comuna que, infortunadamente más muertos, le ha puesto a la ciudad de Medellín. En la comuna 13 preocupa el retiro de los puntos fijos de vigilancia. Nosotros hace 20 días como personería de Medellín advertíamos del riesgo que se corría en el sector de la Loma San Cristóbal con retirar los cinco puntos fijos de policía, los cuales estaban instaurados allí desde el año 2013 y los cuales había permitido, por lo menos, que la comunidad tuviera mayor protección y mayor garantías. Según la ONG Corpades, en el occidente, por lo menos nueve bandas criminales están en disputa, dejando en medio de su confrontación a la población civil.